Ya son las 16 horas con 42 minutos, nos queda un poco en el programa y nos vamos a aprovechar al máximo. Estamos con los invitados a esta hora de la jornada de los estudios de Radio Sago. Nuestro amigo Mauricio Otero, quien cumple, va a celebrar sus 30 años publicando libros poesías, donde nos va a comentar muchas novedades en su celebración. ¿Cómo está, amigo Mauricio? ¿Cómo está el celular, blog? El voto es mío. ¿Cómo está, Carlito? Todo bien. Acá estamos. Cuéntanos un poco. 30 años se está cumpliendo y lo quiere celebrar con todo, ¿cierto? Así es. Diría al tango que 20 años no es nada. En este caso 30 años no son nada. Comencé a publicar el año 87 y no he parado hasta el día de hoy. Son 11 libros. Después publiqué 24 poesías para piano clásico. Mi autoridad también y tres películas de cinearte. Voy por la cuarta. Con fuerza. Me decía que va a haber una band premier de una película. Así es. Al final de esta celebración, y que van a ser después de las elecciones, por supuesto, porque las elecciones entorpecen, digamos, de alguna manera, el arte. Y al final de las elecciones, una semana después, yo voy a estrenar en una band premier una película, mi película de Amado Errante, con la actuación de Lorena Balbontín y Héctor Obama. Es una historia de amor preciosa, bueno, que tiene mucho arte, preciosa, brutal, es un poema fílmico. Para todos aquellos que gustan de la labor y todo el mundo ama de esa manera, tú dime, van a tener una película de primer grado con música también creada especialmente para la cinta. Así que está muy hermosa. Además es una entrada gratuita para quienes aman el buen cine. Amigos míos, cuéntanos un poco de esta celebración. ¿Cuánto comienza? Me imagino que va a ser bastante larga la celebración. Sí, mire, voy a traer gente de Santiago, amigos cruceros, porque yo también hago performance, y van a venir amigos cruceros. Vienen amigos también de Antofagasta, el Mr. Johnson. En la serie de músicos que vienen a saludarme, que son amigos míos y con quienes además, todas varias ocasiones, y quieren sumarse a esta celebración. Así que va a estar bien nutrido, yo voy a estar informando en su momento debido, porque este asunto, como digo, de la elección, ha trastornado todos los calendarios. Así que voy a informar de la parrilla, de quienes van a venir, de donde van a ser, en fin. Yo quiero que sea lo más público posible. Que diga en la base de armas, en la pedra de Gracerda, en la base de Yungay, en fin. Para que todo el mundo tenga acceso. Todo el mundo tenga acceso a esta celebración y el ano de cultura. Me imagino que, bueno, poesía, ¿cierto? Música, rock, blue, folklore. Están todos los artistas invitados. Y aprovecho este medio, Radio Sábado, que tiene inmensa sintonía en Solo Chile, de invitar a todo el mundo que hace arte, incluso a los chicos que hacen rap, que me gustan mucho las rimas que hacen, también están invitados. Que me busquen en Facebook, en Twitter, en YouTube. Tienen abierto mi Facebook en este aspecto, es público. Que me escriban, se suscriban a la celebración. También tienen un espacio. Todo aquel que haga arse, respetando a los demás, tiene un espacio de celebración. Yo creo que en la libertad del arte y en el amor del arte. Así que bienvenidos todos. Qué bien, qué bien, amigo Mauricio. Así que la invitación todos, que se quieran sumar a sus 30 años. Me imagino que hay muchos artistas que están recién empezando en esto. Están invitados. Las puertas abiertas. Todas están las puertas abiertas. En sus 30 años de carrera, las puertas se las han encontrado abiertas? No siempre. Es un poco difícil. Así que como dice el gran maestro, lo harí, que tú he visto. Si es mito, no, pero él lo dijo, te ha escrito. Que lo haya escrito, pidiste que lo haya escrito, don Salvador. Dice que las puertas son muy estrechas y que para entrar a esas puertas hay que entrar con la llave al corazón. Y bueno, no ha sido un camino fácil, muy difícil, con bastante segregado. Porque el público chileno ama más a las queridas afuera que hay que vivir adentro. Así que yo aquí dentro tenía un exilio bastante duro. Pero él ha salido adelante. Con los libros publicados. Como le digo, mi música, 24 horas para piano, que lo publicé en 2015. Y mis cuatro películas de cine y arte. No exento de problemas porque yo tuve que postergar a mi familia, mis hijos, en fin. Por el arte. Elegí el arte a una familia. Y como dicen también otros autores que, hermanos míos de la historia de la literatura, dicen que la poesía es muy celosa. Que todas las amantes te las quitan. Pero bueno, así, pan y bien. Así que es más hermoso de encontrarse con una aventura. Con una mujer especial que de pronto a uno le haga saltar desde la luna a Marte. Y de Marte a Venus y convertirse en la estrella del amor. Eso es lo que aparece de vez en cuando. Porque no siempre el poeta es muy dichoso en el amor. ¿Y valió la pena dejarlo todo obligado por el arte? No me arrepiento, pero el que hubiera querido una familia, sí. Todavía no es tarde. Así que si hay postulantes, bienvenida sea. Oiga, amigo Mauricio, queremos agradecer, estamos bastante casos de tiempo, pero es alguien que va a estar pronto por algún programa de la Raios Agos entregando mayores detalles, aunque va a ser esta celebración de los 30 años. Y acá en la Raios Agos las puertas siempre han estado abiertas para ustedes y para todos los que ganaron. Gracias. Adiós concho. Están todos invitados. Por supuesto, voy a estar en el programa de la noche, ¿sabes? Sí, sí, sí. Voy a ir entregando resultados. Como por ejemplo van a llegar a los políticos, van a llegar a la par, van a llegar a los resultados de arte que me parece mucho más bello. De dónde va a ser, en qué sala, en qué aspecto público, la permiso que logre, que ojalá no me cobren porque yo no tengo recursos. Los recursos son del amor, del arte, de la voluntad. Así que donde se puede hacer, para que la gente participe y estén todos en una gran fiesta recibida en la primavera, como se hacía antes, que le pidió Alfonso, que hacía la fiesta de la primavera ahí en el Centro Osago. Y la verdad viene ya pronto. Así que invitamos a toda la gente a disfrutar de las doleses, del verde que tenemos en el sur, de las flores y del amor. Esto es una fiesta abierta, en paz, armonía. Por supuesto, que haya orden, que haya amor, que haya belleza, porque el arte es la belleza pura Zulimán. Oiga, amigo, llegó la primavera, ¿podemos despedir esta visita con María Mora por ahí? ¿Tienes preparado o no? Sí, yo voy a sacar de mi inmenso paletín, lo que más tenga en la mano, cantidad de libros que me tienen en el centro. Vamos a buscar una especial. La Biblioteca de Alejandría. Vamos a ver. Un poco al azar, un poco al azar. Un poco al azar. Pero por supuesto, todos mis poemas se han quitado por mí. Vamos a leer algo que esté, quizá corto y al mentón. Vamos a ver, no hay algo. Ad hoc. Ad hoc. Aquí está. Bueno, este poema tiene que ver con un amor. Es una mujer alemana que conocí en el año 2000, Claudia. Para ella, entonces, y para todas las mujeres, dice, me caigo de mi alma y entro en la nada en lágrimas. Luz de amor por tu espalda. Miren que bien, miren que bien. Espectacular. Gracias. No, 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 la poesía es una ficción. Porque ella está hablando que fue de una mujer alemana. Sí, pero eso es una circunstancia. Ah, ya. Pero hay otras cosas que no hay que ver con eso. Son muchas metafísicas, cósmicas, un héroe sublimado. Muchas cosas complejas que para un público amplio como este tiene que leer algo más abierto. Ah, muy bien. En el metismo que iba a parar otro momento. Amigo Mauricio, queremos agradecer su visita y espero que le vaya muy bien en estos intensivos 30 años más. Gracias, don Carlos. Y tu programa tiene gran audiencia y le doy las gracias a usted y a la emisora. Aquí trabajó mi papá, extinto hace cuatro meses. Así que para mí es muy importante. Y el tío Pablo también, que es merita de Bello. Toda la familia Bello, de Tero, que estuvimos haciendo radio aquí durante toda la vida. Así que saludos a todos y arriba de los corazones que la primavera viene. 30 años cumpliendo a nuestro amigo, rector, poeta, cineasta de la ciudad de Osorno. Con eso tenemos mucha felicidad para él. Y que se cae con toda la celebración. Nos vemos con gente de su álbum, un chico. ¡Adi! 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 ¡Adi!